Después de intensos jaloneos que se prolongaron por más de 48 horas, con el 100% de los delegados efectivos, finalmente se instaló el VII Congreso Seccional de Bases de la CENTE, el cual tiene como objetivo central la renovación de su comité ejecutivo. De acuerdo al programa, una vez instalado el secretario general saliente, deberá rendir su informe de labores. Posteriormente hará lo propio el secretario de Finanzas. Al finalizar, se instalarán mesas de trabajo y análisis, y posteriormente se procederá a la elección y toma de protesta. En total, se registraron 843 delegados efectivos, con voz y voto, de las 22 regiones que se tienen en Michoacán. La instalación estuvo a cargo del secretario general del CENTE, Sección 18, en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal. La elección se realizará en el transcurso de las próximas horas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratín.